El grado del arma, llagado a su amor, la vela dormida y la luz de lluvia, orilla del mar. Un halo de música, un halo inmésible, un ángel aporta. Una margarita lleva entre sus labios el viento del arma. La luna del arma, cantando en voz baja, borda su mañuelo. Árboles azules, el grado del arma. Y entre sus labios deslumbra la luz. Se abre otra rosa, del lado del arma. Hacia allá, sonriente los niños dormidos. Venir hacia allá. Por sobre la tarde, la absorta doncella. Hacia ese lado, vuelan las malumas. El amo del arpa está, en ese enlace, del cuento olvidado. Y esperan los sueños, un pecho por miedo. La palabra amar que tú me deseas, aquella sonrisa parece dar un beso. Viven para siempre, del lado del arma. Del lado del arma, del aire, del aire me va a secar, el mar que en un cielo. Hacia el fin del aire, hacia el asalado, comienzo del ángel, del arma, del alma, vaya más amor. Hacia el otro lado, del arma.